Lo que pasa es que se manejan también diversas teorías respecto a la vida extraterrestre y su aproximación con la Tierra. Por ejemplo, esta visión más hollywoodense en que vienen armados a destruirnos a todos, a saquear nuestras aldeas, a llevarse lo que más nos importa, a destruir nuestras culturas, nuestras familias. Pero hay otra visión que dice, por ejemplo, que vienen a ayudarnos en la búsqueda de esa intelectualidad que decías tú. Y hay otra visión que dice, por ejemplo, que los extraterrestres están, entre comillas, admirados por nosotros, por nuestra emocionalidad, que es algo que ellos perdieron. ¿Cómo se logra, entonces, vincularse o sentir amor u odio por alguna persona? Eso les llama la atención. ¿Cuál de esas te hace más sentido a ti? A mí la verdad que, mira, ese es el tema de frontera en el debate OVNI, la agenda extraterrestre. ¿A qué viene? Claro. ¿Qué los motiva? ¿Qué los motiva? Y uno tendría que decir que, efectivamente, por los estudios, hoy día, mira, se sabe con certeza, por los testimonios que uno tiene y por las grabaciones de los extraterrestres también que hay, que son muy pocas, son poquísimas, pero hay unos segundos de 1946, 8 segundos, un extraterrestre capturado en el área 51. Por lo tanto, registros hay, pero son muy pocos. Ahora, es verdad que uno tendría que, por lo que uno tiene que decir, hay algunos que vienen en son de paz, otros que no son muy amistosos, pero desde mi punto de vista, por lo que yo he observado, son bastante indiferentes. ¿Por qué? Porque en realidad el que gobierna el mundo somos nosotros. El hombre gobierna el mundo. ¿Te das cuenta? La historia del ser humano es la historia de nuestro poder en la tierra, para bien o para mal. Han pasado culturas, civilizaciones, todas están ahí. Pero cuando dice que gobierna el mundo, se refiere a que gobernamos aquí en nuestro rancho y que es esta tierra. Esta tierra. Para ellos tendrán otros mundos allá y les importa un rábano, ¿qué es lo que pasa aquí en ese sentido? Mira, son, por lo que uno sabe, y por ejemplo, por lo que uno le ha tocado ver. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, motores de naves extraterrestres. Y cuando tú analizas el motor, un motor antigravitacional de una nave extraterrestre, tú te das cuenta que nosotros somos como infantes, ante la tecnología que tienen estos seres y estos extraterrestres. ¿Tuviste un motor extraterrestre? Sí, pues. Sí, pues. Sí, tengo unos registros. ¿De naves como las que estamos viendo, por ejemplo? Estas son algunas naves construidas, por ejemplo. Son construidas por Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Esas son naves construidas por Estados Unidos. Y que si uno las ve en el cielo, evidentemente dice, estos son los aviones B-52, pero son las grandes naves. Mira esa. Si tú ves eso en el cielo, dices, ¿qué es? Claro, un extraterrestre, pero seguro. Pero son naves, es el Morph, es un avión que cambia sus alas por la velocidad. ¿Te das cuenta? Es el bombardero. Es tecnología grima que ya se está ocupando. Esos son, todos son objetos, digamos, son aviones desarrollados con tecnología extraterrestre. Esos ya tienen antigravitacional, son antigravitatorios, ¿ya? Estos aviones. Ese no, pero muchos de estos que vimos tienen la tecnología antigravitatoria. Ese es el Falcon, el avión más rápido del mundo, que anda a Mach 20. ¿Te das cuenta? ¿Pero están en fase de prueba, Cristian? O de experimentación. Son prototipos. Pero como la gente los ve, claro, si uno los ve en el cielo, dice, son ovnis reales. Pero no, muchísimos, y esto es tremendamente relevante señalarlo, porque muchísimos de los objetos voladores no identificados que hoy día se ven y que se están registrando en el mundo, son tecnologías fundamentalmente desarrolladas en el laboratorio del Área 51 en Estados Unidos, y también en Kapustinyar, que es el Área 51 rusa, porque los rusos también han desarrollado naves con tecnología extraterrestre de los, mira, de los innumerables objetos que han recolectado. Cristian, pero déjame ordenarme un poco. Tú dijiste, yo tuve acceso a poder ver un motor extraterrestre. Tengo los registros, digamos. ¿Cómo se puede constatar eso? Ahí me dejaste plopo. ¿Cómo se puede constatar? ¿Cómo se sabe que es un motor extraterrestre? Viéndolo, viéndolo, y estudiándolo, y viendo la escritura. Eso te iba a preguntar. ¿Tiene algún tipo de firma? ¿Algo que sea ajeno? Es una sorpresa. La podríamos traer en otra ocasión, Jean-Philippe, para que toda la gente conozca cómo es el motor extraterrestre. O sea, por favor, la próxima vez tráigame la Perú. Incluso, mira, todo lo que es la ciencia ficción con esto de los Transformers. ¿Te has dado cuenta de los Transformers que de repente como que se ensamblan? Todo viene del motor extraterrestre que se encontró. Ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética han recolectado, según los registros que uno tiene, 114 naves que han caído a la Tierra. Y han sacado la información de ahí. Y claro, cuando comienza este contacto, el contacto, el primer contacto que se hace, Estados Unidos, es en el acontecimiento de Roswell. Ahí es el primer contacto extraterrestre que tuvo la historia de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!